¿Qué es la lectura entre líneas? El diagnóstico de las posturas, de todo el lenguaje no verbal si quisiéramos verlo de esa manera porque dijeron mucho más con sus posturas que con sus gestos, que con todo lo que dijeron en sus discursos. Los discursos lamentablemente se notaba demasiado y yo creo que esa pesa mucho. Su apertura fue, don Alfredo, precisamente cómo ellos iban preparados ya con algo prefabricado, nada más a decirlo, y que pudieron haber puesto después, dijo Don Delfino, en distintos momentos del día y hubieran dicho lo mismo, hubiera sido exactamente la misma cosa. Pero yo creo, y me parece que es algo correcto mencionarlo ya hacia el final, el caso de Pepe Toño debe ser en este momento, un momento separado del de los demás en un debate porque él es el candidato de la expresión política que gobierna actualmente. Entonces es una cuestión de memoria inmediata, digamos, difícilmente se pueden hacer ataques o acusaciones cuando cualquier cosa que esté mal en el Estado, hacia el final de un sexenio, va a ser muy fácil echarle la culpa al gobierno actual, no al rezago histórico ni de gobiernos priistas antes del de Gavino, sino que hizo o dejó de hacer Gavino, que además al momento de elegir va a pesar al recordar que viene representado por Pepe Toño en las urnas. Sí, es que esos son los dos puntos negativos, tanto del gobierno federal como del estatal, de Murad y de Estefan Garfias, llevan los puntos negativos, una de lo mal que está el país, uno, y de lo mal que está el Estado, el otro. Pero también ellos dos, y como decía Delfino, pues son los dos únicos posibles. Ahí está el gobernador, no por otra cosa, sino porque son los que tienen el dinero. ¿Pero le va a alcanzar el voto duro al PRI? Yo creo que esa era la pregunta. ¿Esta vez ya las grietas, ya generaron una ruptura real? Sí, sí. ¿Ya se va a filtrar este voto gremial tan enganchado que ha tenido el PRI históricamente en Oaxaca? ¿El voto corporativo está debilitado? ¿Realmente ejercerán un voto individual los ciudadanos, los miembros de estos gremios que han sido la red de seguridad del PRI por tantos años? Sí, seguro que es una gran problemática para el PRI, la situación del país y por ende todos los negativos que lleva el candidato. Igual está Pepe Toño, pero como digo, es una competencia económica. ¿Por qué pragmáticamente tú lo decías? Hablando realmente en pragmatismo periodístico, son los dos únicos que pueden ganar, entre ellos está la elección. Ahora, ¿quién va a ganar? Bueno, una elección se gana con dinero. Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, digo, lo que dijo Napoleón, ¿no? Un día entrevistan a Napoleón y le dicen, oiga, ¿qué se necesita para una guerra? Bueno, dinero. Perdón, general, pero ¿qué más? Más dinero. Sí, general, pero ¿qué más? Más dinero. Y ahora sí que parafraseando a Napoleón, ¿qué se necesita para una elección? Dinero. ¿Y quién tiene dinero? Bueno, Murat tiene dinero. Y Gavino tiene dinero. Y Garfes tiene dinero. Va a ser una competencia a ver quién compra. ¿Quién paga más? Exactamente, quién compra, así como en el mercado. Sí, sí, a ver, a ver. ¿Quién compra billetes en la mano? A ver quién compra más votos. Eso es lo que va a pasar en esta elección del 5 de junio. Así es. ¿Es así tan literal el fenómeno de la compra del voto? Sí, sí, sí. ¿Es con cash? Sí, te quiero comentar que este fenómeno que comentaba Alfredo, el fenómeno de posicionar políticamente primero a José Antonio Estefán Garfias fue en su tierra, en el Istmo de Tehuantepec. También entró con cuña ahí en el quinto distrito para meterlo como candidato. Ya habían otros candidatos del PRD, ya estaban listos, estaban formados y lo metieron con cuña. Ahí también a los candidatos que estaban formados. Entró con calzador, digamos. A los candidatos que estaban formados, a todos se les dio. Y el asunto de la compra de votos, de los votos en el Istmo de Tehuantepec, fue realmente una cosa brutal. Llegó a valer el voto entre 500 y 1000 pesos. Ya era una cuestión descarada. Imagínense ustedes en una familia en la que el padre, la madre, los abuelos, los hijos mayores de edad estaban vendiendo su voto y podrían obtener en un fin de semana, como inevitablemente va a suceder el 5 de junio, que les entre por compra de votos unos 3, 4 mil pesos, que es lo que entra al mes, quizá, o al bimestre o al trimestre en esa familia, lo obtienen en un solo domingo. De ese calibre estamos hablando. Y la movilización el próximo 5 de junio inevitablemente va a estar basada, como bien dice Alfredo, en los camiones de dinero que traiga cada uno de los candidatos. Así se va a definir. Y para contestarte, Jorge, lo que comentabas acerca del asunto de la cuestión del voto corporativo, ambos candidatos tienen deterioros en los votos corporativos. El PRD ya es más que un cascarón en Oaxaca. Su líder también, que ha sido denostado muchas veces, el PRD fue partido por Moreno. Lo tiene que aceptar el PRD. El PRD ya no tiene la fuerza política que tenía antes. El PAN nunca ha representado una fuerza política en el estado de Oaxaca. Entonces estamos hablando que ahí, para fortalecer al votante, se tiene que comprar el voto. El PRI también está lastimado. Ya no tiene el voto corporativo de antes. Hay quienes van a los mítines, porque hemos platicado con ellos, van porque son leales a su partido, porque son leales al líder de su comunidad, que los invita y que, bueno, les ofrece ahí también el peor enemigo de la democracia, que son las despensas y los pagos y las dádivas a quienes asisten a estos eventos. Pero en sus adentros dicen que no van a votar por Alejandro Murat. La moneda está en el aire, como dice Alfredo, y quien mueva más recursos tendrá más votos, Jorge. Entonces, voto comprado y de alguna manera voto inducido. Los votos corporativos traen un acarreo de, por ejemplo, de los dependientes. ¿Y la FEPADE? No sé por dónde ande. No, pues la FEPADE, digo, ahí... Brilla por su ausencia. Santiago Nieto no toca el tema oaxaqueño. Me parece que desde la óptica federal él trae una investigación mucho más concentrada a los temas de género. Escribió un libro que se llama Los derechos en los tiempos del género, ¿no? Tomando aquello del amor en los tiempos del cólera. Entonces, esos han sido los delitos electorales que les dan dolor de cabeza en la FEPADE, ¿no? La cuestión de género, él puso a su suplente hombre y... A ver, hay cosas mucho más graves. No cumplió con la cuota de género. Sí, sí, sí. Hay una cosa importante, vital, para concluir. El que gane no va a llegar a 400 mil votos. O sea, por las... Cómo va a estar el abstencionismo y cómo están debilitados. Y por la cantidad de candidatos, además. Y cómo están debilitadas las instituciones, el corporativismo del que hablabas, ¿no? Entonces, el que gane va a llegar, si acaso, a 400 mil votos, un poco menos. De un padrón electoral de 3 millones y medio. Lo que nos da un 10, 12% de... Eso no da legitimidad. Y preguntaríamos, ¿la segunda vuelta para cuándo? Sí, es un tema importante a discutir. Pisa callos, ¿no? O sea, ahorita que decías eso de... Entorpece la persecución de intereses de grupo el hacer la segunda vuelta. Puede cambiar por completo un proyecto político una segunda vuelta. Además, es necesaria para la democracia. Es urgente, ¿no? Urgente, urgente. Pero la partidocracia jamás va a aceptar eso. Pon en riesgo su poder, pon en riesgo todo lo que han ganado, todo lo que han, entre comillas, usado durante todo su vida. De lo que se han valido, ¿no? Hay algo en Oaxaca que para muchos huele a Murad o apesta a Murad por todos lados, que es la pulverización del voto de la izquierda. Partir el voto de la izquierda en tres. Yo creo que sí tienen un importante capital político los tres representantes de la izquierda. Bueno, uno es mitad izquierda y mitad ultraderecha, está súper raro, pero... Sí, pero el término práctico sí. Claro, que para la elección presidencial tuvo más de 40% de la elección la izquierda en Oaxaca, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. Pero Andrés Manuel López Obrador, pues flaco favor, le hizo a Alejandro Murad legitimando, porque su figura pesa, a Salomón Jara, cuando ya existe una expresión fuerte del voto, del que vota por la izquierda solo por ser el candidato de la izquierda, por ejemplo. Por ahora tienes tres expresiones. Tienes a un tercero, tienes a Benjamín Robles Montoya, que recorrió el estado de norte a sur y de este a oeste y le dio seis vueltas, ¿no? En estos años, que por supuesto que también acumuló capital político. Y yo creo que ese va a ser un factor determinante en un potencial y un virtual triunfo de Alejandro Murad, si el voto indeciso no se encamina y coincidiera en una sola de las tres expresiones. Bueno, estamos a 14 días y siendo pragmáticos, como lo hemos sido en todo el programa, hay un 16% que va a votar por Benjamín, punto. ¿Cuántos van a votar por Morena, por Jara? Bueno, vamos a ver a cuánto le sirve la imagen del peje, pero no va a estar menos de un 17, 18%. Sumados los dos nos dan treinta y tantos por ciento. Aguas, ¿eh? Y es un tercio. Es un tercio, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, lo demás es a voto comprado. Pero lo que es peor, y lo dijimos hace un rato, el que gane es un gobernante ilegítimo, aunque haya comprado, lo que sea, va a ser un gobernante ilegítimo, con un 12% de la votación máximo. Y entonces eso va a acarrear ingobernabilidad. Y yo no sé cómo lo vea Peña Nieto, pero de cara al 2018 con los maestros en pie de guerra y con un gobernante que no va a poder controlar, además por los compromisos que hace para llegar a cualquiera de los dos que gane, los compromisos que tienen firmados no los van a poder cumplir. Y entonces vamos a tener un Oaxaca incendiado de cara al 2018, que quién sabe cuánto le vaya a ser útil al presidente de la República. Ojalá nos estemos equivocando. Ojalá. Ese sería nuestro deseo. Ojalá. Que nos estuviéramos equivocando y que las cosas no fueran así. Pero por lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos sexenios en Oaxaca, como bien dices, el voto de la izquierda está pulverizado. Bueno, desafortunadamente hicieron, cada uno hizo su chamba correspondiente. Y además cada uno de los tres la hace bien. Bien, bien, sí. Más de 15% cada uno. Bueno, Morena ha despegado tremendo. Morena tiene en la bolsa Zacatecas. A eso iba. Casi está a punto de ganar este Veracruz. Vamos. Y nuevamente figuras legitimadas por el peso político de Andrés Manuel. Y nos gusta o no, analistas no solamente nacionales, internacionales, debido a la campaña de hace 18 años que lleva Andrés Manuel López Obrador, en este momento le está redituando y sí está poniendo a pensar, sobre todo a nuestro vecino del norte, porque algunos analistas norteamericanos están viendo en la figura de López Obrador que si fueran las elecciones en este momento, o el próximo año, el candidato o la candidatura de Andrés Manuel López Obrador podría ganar la presidencia de la República, lo cual pone en una situación muy especial al gobierno de los Estados Unidos que nunca ha visto con buenos ojos, bueno, a muchos mexicanos también, nunca han visto con buenos ojos a Andrés Manuel López Obrador. Pero hizo su chamba aquí en Oaxaca y sí Morena también. Esto que le estoy comentando a nivel nacional, también se ve a nivel local. Morena, poco a poco, poco a poco a lo largo de esta campaña, porque están haciendo una campaña de tocar puerta por puerta y están tocando las fibras sensibles de la población. Le están diciendo lo que le duele, por dónde le están llegando a la población. Y Morena está pian pianito, pian pianito, está caminando y posiblemente le brinque a Benjamín en un tercer lugar. Y hablando en votación general, yo también coincido con Alfredo, es difícil que se llegue a la votación del 2010, que fue casi del 50%, 50 y fracción, del 57%, difícilmente se va a volver a lograr esa votación, menos con todas las circunstancias que estamos hablando. No se va a llegar. Si llegamos a un 30% del padrón electoral, yo creo que estaremos hablando de la elección del próximo 5 de junio. Y mientras sean así los candidatos que se imponen, al final de cuentas el voto va a continuar perdiendo prestigio, va a dejar de ser una figura confiable para la sociedad. ¿Votar para qué? ¿Entre quiénes tienen que votar? ¿O entre quiénes me dan a elegir? Sí, la dictadura de partidos. Tenemos que despedirnos, sé que los tres nos quedamos con muchísimo que decir, pero creo que se abarcó lo suficiente para haber dispuesto solamente de cuatro bloques de 12 minutos. Así que, don Delfino, don Alfredo, muchísimas gracias a los dos por sus contribuciones, muchísimas gracias por estar aquí, y desde luego esto se tiene que volver a hacer antes de la elección, y se tiene que volver a hacer poquito después de la elección también, porque esta plática se puso muy buena, estoy seguro que la gente en casa también lo disfrutó, y bueno, nuevamente de parte de los dos, pues bienvenido, y las puertas están abiertas para una segunda vuelta a esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Amigos del público, muchísimas gracias por su confianza, ojalá esta conversación haya contribuido a traer nuevas ideas, a todo lo que van a tener que poner sobre la mesa, lo que vamos a tener que poner sobre la mesa cada uno de nosotros como electores para tomar la mejor decisión para Oaxaca. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.